Y bien nuestra relación con el Consejo Deliberante es reciente, nueva, queremos agradecerle y felicitarlo por el trabajo de todo este año. Esperamos que el año que viene tengamos una relación fluida, la apertura es también para ustedes, mantener los informados como corresponde de toda la actividad del Consejo y también escuchar su opinión y su comentario porque nadie mejor que ustedes también tiene las voces del alcance. Así que un feliz año nuevo y próspero y que trabajemos en conjunto todos y que sea para el mejor resultado de los dos tiempos.